Jóven de hoy Jesús te llama Respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana Acuérdate de tu creador Entrégale tu juventud y tu vigor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Joven de hoy Apártate del mal La mocedad y la juventud Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Predica el silencio Predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Juventud Levanta el vuelo Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Juventud Ni la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carene Juventud Juventud Levanta el vuelo Juventud Juventud Levanta el vuelo Juventud Levanta el vuelo Juventud 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 Gracias por ver el video.